10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 7498 de Superastro Luna. Para hoy viernes 30 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se cierran las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se cierran las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se cierran las dos últimas cifras y el signo. Mucha suerte para todos, el número ganador es el 4373 con el signo escorpión. Repito el número ganador, 4373 con el signo escorpión. 4373 con el signo escorpión. Delegado Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Consulta en nuestra página web los resultados. Mañana nos vemos en un nuevo sorteo. Buenas noches. Confía en tu signo y gana hasta 280 millones de pesos con Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos.